De la fasez de solidaridad con el colectivo de nuevos emigrantes, nos ha parecido que en un momento determinado era importante hacer una especie de alto en el camino de encontrar un espacio de diálogo, de concertación, de intercambio en cualquiera de los casos, de manera a que cada uno pueda expresar de la manera más libre y total posible cuáles son sus... su visión de las cosas, cuáles son sus preocupaciones, sus alternativas y esto deberíamos de propiciar que fuese dentro de un marco abierto en el que participásemos todos aquellos actores que de una manera u otra intervenimos. Actores y consideramos actores la administración española, por supuesto, que es la encargada por parte del poder político de administrar y de gestionar las políticas públicas, pero también por parte de las organizaciones de la sociedad civil como somos las asociaciones de migrantes o pueden ser los colectivos que se están generando ya sea por vías de Facebook o ya sean por otro tipo de vías. Entonces, este seminario lo hemos concebido de la siguiente manera. En un primer lugar, lo que sí que hemos querido es invitar a un universitario, en este caso una universitaria, para que nos haga una especie de balance del estado del conocimiento sobre la situación. Por supuesto, ella nos explicará después qué es lo que se sabe en términos científicos, en términos objetivos, con síntomas millas, esto del objetivo ya lo veremos, pero por lo menos que no sea, digamos que sea una visión, en principio que sea una visión externa, que no sea una visión que tome parte. Una vez hecho esta descripción, lo que sí que hemos querido es plantearnos la pregunta de qué políticas para qué necesidades y aquí sí que queremos que se establezca un diálogo entre los colectivos, disculpad que en la denominación, pero yo diría colectivos de afectados, ya sé que puede aparecer un término un poco bárbaro, pero estar obligado a marcharse de sus países, es como eso, estar afectado por una enfermedad. Bueno, pues estos colectivos que expresen su manera peculiar de ver cuáles son sus necesidades y que las administraciones públicas, ellas nos expliquen por qué se ponen en plaza, por qué se diseñan esas políticas públicas y no otras, y en qué medida están dispuestas a oír, escuchar y aceptar también la participación de los ciudadanos en la elaboración de esas políticas públicas. Eso será en el marco de esta primera mesa redonda, en la que contaremos con la participación de Julia III, que es secretaria general de la Consejería de Empleo y Seguridad Social, y que viene en representación de Ignacio Niño, consejero, que nos ha escrito un mensaje, pues, la verdad, muy entusiasmado, que nos siente mucho, que tenía una cita, vamos, un compromiso, con traído anteriormente, que no podía estar entre nosotros. Entonces, bueno, pues, entonces invitamos también a un representante de María Granate, uno de estos colectivos, y a una representante también de uno de los colectivos más importantes que existen actualmente en las redes sociales, y también queríamos aportaros el testimonio que desde la FACEF hemos venido observando en el marco de las acciones que hemos desarrollado en los años precedentes, y por eso Beatriz García, que ha colaborado y sigue colaborando con la FACEF en esta materia, os va a decir cómo hemos percibido nosotros las demandas que nos han venido llegando por parte de este colectivo. Una vez terminada esta primera mesa redonda, queremos pasar a una segunda, en la que ya nos planteamos la cuestión de saber qué tipo de alternativas o qué tipo de respuestas podemos ofrecer desde la sociedad civil. Es decir, habremos oído la situación, habremos oído lo que piensan los propios colectivos de la administración en cuanto a las necesidades y políticas públicas, pero desde la sociedad civil también tenemos una visión de las cosas, tanto en términos de juicio de esas cosas o de propuestas de estas cosas, como desde el punto de vista de la acción concreta sobre el terreno. Entonces este es el objetivo de esta segunda mesa redonda. Y con esto dicho, pues sea mecaño y le paso la palabra a Leticia Florestrada para que nos cuente un poco cómo está la situación.